Hola, como están amigos de Youtube, hoy les enseñare a como descargar e instalar el superfeuters deluxe, bueno pues empecemos Bueno, primero se van a la pagina que les dejare en la descripcion del video Una vez aquí, bajamos hasta donde dice Douyin Load, y den click, donde dice Douyin Load Installer, porque con este se instala automáticamente XD Bueno una vez aquí, aprovecho para decir que se pasen por mi canal Donde hay muchos medios de entretenimiento Para que la pasen bien, al menos un buen rato Viendo mis pendejadas XDXDXDDDDDDDD Y los invito a que se suscriban, comenten, puntúen y denle like Bueno, una vez descargado el archivo, lo abrimos, le damos ejecutar Y le ponemos en acepto el contrato, le damos a next Y flechamos esto, bueno esto es a opción Y le damos a instalar, yo no lo hago porque ya lo tengo Bueno ya lo tendrán instalado, ahora lo abrimos Bueno, una vez abierto, si no lo tienen actualizado Le saldrá, do y lo adaptualice Que significa descargar la última actualización Esto es rápido, bueno en lo que carga les cuento un chiste Que le dice Pepito a su mamá ¿Qué? ¿Qué le dice? Hija de puta XDXDXDDDDBUS Ni puta gracia Bueno, ya lo hemos abierto Le tiene que decir e imponando a T, que significa que ya está actualizado, bueno ahora un game play para que vean que funciona, por cierto no olviden en darle like y suscribanse, si quieren más videos como este. Bueno ya estamos aquí, una vez en el juego, le damos aquí, para abrir un server, y listo a jugar, xd. ¡Suscríbete al canal! Bueno como ven, corre a la perfección y no tiene errores. ¡Gracias! Bueno espero que les haya gustado el video, ya saben suscribanse, comenten, denle like y todas esas mamadas, bueno hasta la próxima pajeros, como el Charger XDDDD. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!